En Gastea, vos te llamamos 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 Sueña junto a mí, ven y déjame sentir, la pasión que nace en mí, con el fuego de tu amor Una noche más, quiero junto a ti volar, ser tu hijo y algo más, el deseo de tu amor ¡Gracias por ver! Te quiero muy despacio provocar, ahora que te tengo aquí, lo que nadie a ti te supo dar, eso te lo doy a ti No lo puedes evitar, me lo dices a mí, si te llego a acariciar, te dejaste en mis manos Sueña junto a mí, ven y déjame sentir, la pasión que nace en mí, con el fuego de tu amor Una noche más, quiero junto a ti volar, ser tu hijo y algo más, el deseo de tu amor Aquí me tienes hoy toda de ti, lo que buscas en mí te estoy dando Que estás aquí sintiéndome, que sigas creyéndome, aquí me tienes hoy toda de ti, lo que buscas en mí te estoy dando Que me ames una noche más, que sea tuya hasta el final Sueña junto a mí, ven y déjame sentir, la pasión que nace en mí, con el fuego de tu amor Una noche más, quiero junto a ti volar, ser tu hijo y algo más, el deseo de tu amor Sueña junto a mí, ven y déjame sentir, la pasión que nace en mí, con el fuego de tu amor Una noche más, quiero junto a ti volar, ser tu hijo y algo más, el deseo de tu amor Sueña junto a mí, ven y déjame sentir, la pasión que nace en mí, con el fuego de tu amor Una noche más, quiero junto a ti volar, ser tu hijo y algo más, el deseo de tu amor Una noche más, quiero junto a ti volar, ser tu hijo y algo más Una noche más, quiero junto a ti volar, ser tu hijo y algo más Una noche 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 más